Mamá, si llegas a ver esto, es broma, no estoy vendiendo fotos de mi cuerpo todavía. Hola amigos, ¿cómo están? Espero se encuentren muy bien. Bienvenidos de vuelta a este canal en donde nos cortamos el pelo. Es correcto, sus comentarios de cortes del pelo gay me llegaron al alma y tuve que hacer algo, tuve que intervenir. La verdad es que ya no me gustaba cómo se me veía el pelo. Aquí voy a poner la foto de por qué decidí cortármelo. Decidí hacerme este corte digno de un e-boy porque soy tiktoker y todos los tiktokers hombres tenemos que tener este peinado. Pero bueno, suficiente de hablar de mí directo a lo que vinieron. ¿Realmente este güey está vendiendo sus fotos de patas? Sí, pero no. O sea, sí, pero sí, pero no. ¿Saben? Pues como quizás sepan, hace algunos días, y con hace algunos días me refiero a quizás hace como mes y medio, subí un video en el que dije esto. Si este video llega a un like, voy a abrir un OnlyFans. Y pues para mi sorpresa, el video sí llegó a un like. Y pues en mi mente dije, ok, creo que se entiende que estoy mamando. Pero he estado siendo atacado en redes sociales y llamado un charlatán por no cumplir mi palabra. Y miren, yo podré ser cualquier adjetivo negativo que quieran, pero si algo no soy es un mentiroso. Y el día de hoy estoy aquí para cumplir mi palabra. Vamos a abrir mi OnlyFans y vamos a vender fotos de mis patas. Y quiero aclarar que además de que esto fue una promesa que hice, creo que esto es como la evolución natural en mi carrera como creador de contenido. Empezar como TikToker, convertirme en YouTuber y ahora también sexo servidor. Una disculpa a mis papás que yo sé que ya es bastante humillante decir que tu hijo es TikToker. Y ahora también tienen que vivir con el hecho de que su hijo vende fotos de sus pies en internet. Antes de empezar quiero aclarar que yo sé que nadie va a comprar esto, pero se me hizo muy cagado el proceso para convertirte en un creador en OnlyFans. Así que se los voy a redactar. La cuenta ya me la hice, pero vamos a hacerle como que apenas me la estoy haciendo. Porque de verdad es todo un pedo hacerte la cuenta. Primero empiezas llenando tu formato como en cualquier otra red social. De que tu nombre de usuario, tu fecha de nacimiento, tu domicilio, tu número de tarjeta de crédito y los tres números de atrás. Lo normal, decidí utilizar esta foto que es como yo creo que me voy a ver en dos años que me gradué de la carrera y reciba mi título de licenciado en imbécil. Y de foto de portada puse mi banner de YouTube porque nunca nadie me lo chuleó. Y creo que posiblemente sea mi obra maestra. Así que por favor, díganle cosas bonitas. Pero bueno, después de crear mi cuenta, tuve que verificarla. Lo cual fue bastante complicado. Te piden una foto de tu identificación y una de tu cara y otra de las dos juntas. Para confirmar que sí seas la misma persona. Pero algo que se me hizo raro es que después de eso, te mandan a una página demasiado rara. Que se supone que analiza tu cara para confirmar que eres la misma persona que está en tu tarjeta. No le tomé screenshots porque soy un imbécil. Espero poder encontrar. Es una página bien rara que te pide activar tu cámara y se pone como un círculo naranja y tienes que poner tu cara ahí en medio. Y después el círculo se hace más grande y te tienes que alejar. Y dice que está analizando tu cara utilizando un sistema 3D o una madre así. Y en ese momento me di cuenta que fue una mala idea hacerme un OnlyFans. Porque pues ahora mi cara probablemente está en alguna base de datos rusa. Y la van a utilizar para algún anuncio de solteras calientes en tu cuadra. Pero eso es el precio a pagar para conseguir ese dulce dinero de los Sims. Pero bueno, total, analizaron mi jeta. Y después me regresaron a la página de OnlyFans. En donde decía que me tenía que esperar entre 24 y 48 horas. Para que confirmaran mi identidad. En este momento yo pensé, ya va la madre. Porque si no lo han notado, yo tengo una cara demasiado cambiable. Si ven mi jeta en mis videos, a veces se ve muy diferente. También si ven mis fotos, a veces me veo muy diferente. No sé por qué pasé eso, me encantaría saberlo. Pero pues en este momento dije, esta página va a pensar que soy un bot. Maldita sea, no voy a poder vender nudes. Así que pasé el resto del día golpeando la pared y rompiendo platos. Ya saben, cosas de chavos. Bueno, en realidad estuve un rato más ahí en OnlyFans. Indagando para ver qué pedo con la página. En lo que me confirmaban mi cuenta. Que honestamente yo pensé que se iban a tardar más en confirmármela. Pero pues me puse a navegar esta página. Y les puedo confirmar que es la página peor hecha que he visto en toda mi vida. Está peor diseñada que YouTube. Y eso dice bastante. YouTube, por favor, no me desmonetices esto. Por favor, tengo un divorcio que pagar. Pero bueno, me puse a navegar por esta página y con eso me refiero a estaba en mi inicio. Porque no puedes buscar gente estando adentro de la página. O sea, hay una lupita. Pero en esa lupa, si pones algo, no te va a salir nada. Total, me puse a ver los huellas que me salían en recomendados. Y me di cuenta que muchísima gente se pone gratis. Entonces dije, bueno, vamos a seguir gente. Quizá vea algo que me interese. La cosa es que le picas a seguir. Y te manda a meter tu información de tarjeta de crédito. Porque aunque es gratis, tienes que meter tu tarjeta de crédito. ¿En dónde había visto esto antes? Y pues hace años me hice la promesa de no meter mi información bancaria en páginas de adultos. Entonces tuve que tomar la dura decisión de no suscribirme a las cuentas gratis de las otras personas. Y regresé a esperar a que confirmaran mi cuenta. Esta es la parte donde hago una transición mamadora como para que se vea el cambio de día y noche. Y pues al día siguiente, o sea, hoy me levanté. Y vi que ya me habían confirmado la cuenta. Así que como buen muchacho, en chinga fui a ver de qué manera podía lucrar utilizando fotos de mi cuerpo. Entonces lo primero que tienes que poner es cuánto quieres cobrar. Y pues aquí es donde me di cuenta por qué la gente lo pone gratis. Y es porque lo menos que puedes cobrar son 5 dólares. Si quieren saber más o menos cuánto es eso, es aproximadamente 5 veces más que lo que yo he ganado de YouTube. Y pues se me hizo muy caro, entonces decidí ser buena persona y dejar mi OnlyFans gratis. Ahí está por si me quieren seguir. Es gratis, solo que tienes que meter tu tarjeta de crédito y los 3 dígitos detrás. De verdad no entiendo por qué te piden tu tarjeta. No me da confianza. Pero bueno, esto ya me dio acceso. Ahora soy un creador de OnlyFans. Entonces hice lo que cualquier creador de OnlyFans hace e hice mi primera publicación. Aquí se las pongo de a gratis porque pues es gratis. Contenido de la misma calidad que lo que pueden encontrar en mi Twitter. Pero al hacer eso me di cuenta que puedes ponerle precio a las publicaciones. Entonces subí mi primera foto a OnlyFans. Y obviamente no voy a subir mis nudes porque en primer lugar no tengo nudes. Y en segundo lugar ahorita mi cuerpo no está en las condiciones más aptas para estar vendiendo fotos de él. Entonces subí una foto de mi papada y la quería poner a un dólar porque soy buen pedo. Y me di cuenta que las publicaciones tampoco las puedes poner al precio que quieras. Tienen que ser de mínimo 3 dólares. Entonces puse una foto de mi papada que cuesta 3 dólares. Después me di cuenta que también puedes subir historias como a Instagram. Neta les juro que OnlyFans es la página peor diseñada del mundo. Creo que su interfaz está hasta más culero que el de Spotify. De hecho ni siquiera tienen aplicación. Busqué una aplicación para mi celular y no había. Al parecer no existe. Pero bueno subí mi primera historia a OnlyFans. Aquí se las dejo. Y como gran final por supuesto que voy a poner una foto de mis patas. Y por supuesto que le voy a poner precio. Así que subí una foto de mis patas. Cuesta 20 dólares. Si alguien pregunta hice eso irónicamente. Espero que algún enfermo las compre para que pueda seguir haciendo videos piteros. Y la última cosa rara que puedes hacer ahí es poner tu lista de deseos de Amazon. Y por supuesto que la puse. Si alguien quiere ser mi sugar daddy o sugar mommy. Ahí está mi lista de deseos de Amazon. Pero bueno yo cumplí mi parte. Técnicamente ya soy un creador de OnlyFans. Yo creo que voy a estar subiendo fotos de mi papada a 3 dólares. Durante los siguientes 30 años de mi vida. Con que una sola persona lo compre. Yo consideraría eso un buen movimiento financiero. No pero un buen pedo no vayan a comprar esas fotos de mi papada. Hay mejores formas para apoyar el canal. Lo que me lleva al patrocinio de este video. Es broma nadie patrocinó este video. Pero si quería aprovechar este video para anunciar que ya hay membresías del canal. A mi parecer es una mejor forma de apoyar el canal que comprar las fotos de mis patas. Lo puse desde el pequeño precio de 19 pesos. Es lo mismo que cuesta un gancito. Está científicamente comprobado que si te conviertes en miembro del canal. Vas a medir 6 pies. Y te vas a poner mamado durante los siguientes 6 meses. Al hacerte miembro del canal te dan medallitas mamalonas. Aquí las pongo. Que van a aparecer al lado de tus comentarios en mis videos. Y también te van a dar estos emojis especiales. Para cuando haga los estrenos los puedas poner. Y demostrar que eres un titán que mide 6 pies. Y que apoya al canal. YouTube a huevo te pide otros dos niveles. Entonces los agregué. Pero neta con el 20 pesos al mes que apoyan al canal. Lo apreciaría demasiado. Igual los otros niveles es admin y admin más. A esos dos los voy a poner en los créditos de los videos. Si es que alguien llega a comprarlos. También les voy a dar el admin. Porque muchos me han estado pidiendo en los estrenos que lo haga. Y a los admin más les voy a dar los videos sin editar. Para que hagan lo que quieran con ellos. Realmente solo es una forma si alguien quiere apoyar al canal todavía más. Les repito con que compren el de 20 pesos ya les dan su medallita. Eso es más que suficiente para mí. Pero a los que compren el admin más. Van a poder elegir los temas de los videos. Y yo los voy a tener que hacer de a huevo. Aunque sea un tema del que no quiero hablar. Por miedo a que me funen. Pero bueno perdón por esa publicidad. No me odian. Pero como ya les dije. Tengo un divorcio que pagar. Pero bueno ya para concluir el video. Como reflexión final amigos. Neta no entiendo el punto de OnlyFans. Está muy mal diseñado. No me da la confianza necesaria para meterle la tarjeta de crédito. Y la única razón por la que veo a alguien pagando esto. Es para ver nudes. Pero les voy a dar un pequeño secreto. Y consejo. El porno es gratis en internet. Cuando se te quita lo caliente. Solo vas a pensar. Puta madre. No debí haberme gastado esos 500 pesos. De verdad hay otras formas en las que puedes apoyar a tus creadores favoritos. Que te dan más beneficios que un OnlyFans. Y yo sé que OnlyFans no es nada más para nudes. Pero pues ya se convirtió en eso. Seamos honestos. Pero pues que sé yo. Hay gente que se ha hecho millonaria ahí. Y posiblemente si es que llego a caer más bajo. Empieza a vender fotos de los pelos de mis nalgas. Pero bueno amigos. Si les gustó esta pendejada. No olviden darle like. Y suscribirse. Como siempre no olviden tomar agua. Yo sé que este fue un video diferente. Fue el especial. De los 5000 suscriptores. Neta les quiero agradecer mucho por ver mis videos. Si llegaron hasta acá los amo. De hecho es un especial atrasado. Ya llegamos a los 6500. Pero no sé. Somos una comunidad pequeña pero chingona. Todos me caen de huevos. Amo leer sus comentarios. Yo seguiré aquí haciendo videos piteros semanales. Este viernes subo el video de la guerra contra Telmex. Pero si neta muchas gracias por ver mis videos. No sé qué más decir. Sean miembros del canal o no. Los aprecio demasiado. También un saludo especial. A Soy Grato que fue el primer miembro del canal. Te mando un beso en el sin esquinas. De mi parte es todo. Los veo el viernes. Se cuidan. No se droguen. No mueran. Y sobre todo. No gasten su dinero en OnlyFans. Eso es todo. Muchas gracias. Bye bye.